Que los que es mi gente, de este lado el Poeta Callejero y los invito a que vayan a la fiesta de la gasolina que será el día primero de agosto, sábado, en Amsterdam. Un saludo a mi hermano DJ Sosa, Poeta Callejero, sábado primero de agosto, Amsterdam. Ahí estaremos despatillándonos en el aire, sacándonos ojos de estilo Marini Mason, cantando las canciones de Marimar y Talía y haciendo un saco de barrabasada. Conecta tu caco con el mío, lleven jaula que vamos a la cotorra y vamos a chullarnos, vamos a ratararnos.